En el mar, en el mar, en el mar... ¡Ay, qué rico! ¡Un huracán! ¡Sala, no manches! El huracán revira el ceja y le pide un autógrafo. ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡El que viene atrás de ella! ¡A la máquina! Cuando nos agarra tremendo huracán, lo único que nos queda es refugiarnos y rezar porque no estemos en una secuela más de Sharknado. Donde tengamos que recurrir a armamento militar para combatir tiburones voladores que comen gente mientras son arrastrados por la tormenta. Y es que al toparnos cada año con una secuela más de Sharknado, no encontramos mayor motivación para contarles lo que realmente sucede con los animales salvajes durante un huracán. Pues te cuento que, contrario a lo que nos cuenta la cultura popular, muchas especies de animales marinos enfrentan grandes dificultades para sobrevivir. Por ejemplo, muchos peces mueren electrocutados debido a la caída de árboles eléctricos, a los fuertes impactos contra las potentes olas o a la disminución repentina de oxígeno en el agua debido a los altos niveles de materia orgánica en descomposición. Sin mencionar que el sedimento transportado puede destruir su hábitat. Algunas especies menos móviles como tortugas marinas, cangrejos, camarones y moluscos quedan a la merced de la bravura de las corrientes marinas. Estos animales pueden ser transportados a cuerpos de agua dulce, tales como bahías y estuarios, donde no podrán sobrevivir debido a que se encuentran altamente adaptados a niveles de salinidad específicos. Además, los momíferos marinos también pueden ser fuertemente afectados. A pesar de buscar refugio en mar abierto o cerca de la playa, el aumento del nivel del mar durante un huracán puede arrastrar a manatíes o delfines a tierra firme. De hecho, esto ha sucedido anteriormente durante los huracanes Katrina e Irma. Y si algo caracteriza a un huracán, son los fuertes vientos. Por lo que la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con las aves? Lamentablemente, muchas aves van a morir durante un huracán. Los huracanes pueden tener gran impacto en especies sedentarias de aves y aquellas que se resguardan en árboles. El pájaro carpintero de cabeza roja, por ejemplo, fue borrado del mapa durante el huracán Hugo en Puerto Rico. Una de las razones de esto fue la pérdida de sus sitios de anidamiento. Además, los fuertes vientos de tormentas y huracanes pueden sacar de su ruta migratoria a diversas aves, provocando que éstas se pierdan y sean empujadas muy lejos de sus hábitats naturales. Esto le sucedió a un desafortunado pelícano café que fue encontrado en Halifax, Nueva Escocia. Los animales que habitan en tierra firme también son altamente impactados durante un huracán. Debido a los fuertes vientos, muchos árboles y arbustos, que sirven como refugio y fuentes de alimento a algunos animales en tierra, son derribados. Si esto sucede, los animales que viven en árboles o arbustos pueden quedar atrapados o incluso ser aplastados por sus guaridas. Tal es el caso de pequeños roedores, conejos y ardillas. Al ser muy pequeñas, las ardillas bebés son propensas a ser alejadas de sus nidos a causa de fuertes vientos. Además, otras especies rastreras pueden ser afectadas. Y no me refiero a una rama inmunda, sino a algunas especies de víboras que buscan refugio en guaridas subterráneas, las cuales pueden inundarse. Dichas inundaciones también pueden traer serpientes de otras regiones en tierra, las cuales compiten por el alimento con las especies de serpientes nativas. Y por último, las plantas nativas están bien adaptadas para resistir la embestida de huracanes. Sin embargo, pueden verse afectadas por la introducción de otras plantas no nativas transportadas por los fuertes vientos e inundaciones. Esto me lleva a un punto muy interesante. Algunas especies han desarrollado estrategias conductuales que les permiten sobrevivir a los huracanes. El avance en el estudio de la conducta y fisiología animal, así como nuevas tecnologías de rastreo, han permitido estudiar algunos de los diferentes mecanismos, bastante sofisticados por cierto, que los animales utilizan para predecir cuando un huracán se aproxima y generar un plan de escape oportuno que les permita sobrevivir. Ciertas especies de tiburones y delfines tienen la capacidad de predecir disminuciones en la presión barométrica ocurridas momentos antes de la llegada de huracanes o tormentas tropicales. Esto les permite saber cuándo se aproxima un huracán, les da tiempo de sumergirse en aguas más profundas, resguardarse en un lugar seguro y regresar al lugar donde pegó el huracán, sanos y salvos, una vez que lo peor ha pasado. Además de sentir cambios en la presión barométrica, algunos estudios han encontrado que los delfines también son capaces de sentir cambios en la salinidad del agua. Y las aves no se quedan atrás. Además de ser capaces de identificar disminuciones en la presión barométrica, como lo hacen delfines y tiburones, algunas aves también pueden sentir señales de infrasonido, las cuales son frecuencias por debajo de lo que los humanos podemos escuchar. Estas son generadas por ondas resultantes de fuertes vientos o cambios atmosféricos. Esto les permite saber cuándo viene la tormenta y responder modificando sus historias de vida, adelantando sus periodos de migración, volando al frente o en el ojo del huracán donde todo está en calma, resguardándose en cavidades de árboles o arbustos, o bien aferrándose fuertemente a estos con sus fantásticas patas adaptadas para maximizar el agarre. Esto les permite a algunas aves sobrevivir a las inclemencias del tiempo durante un huracán. ¡Guau! Pues yo que creía que no había nada que pudiera resistir un huracán. Me alegra ver que varios animales puedan sobrevivir a la tormenta. Yo no cantaría victoria tan pronto. En el caso de huracanes, el dicho, después de la tormenta viene la calma, no aplica del todo. Para muchos animales el problema no es sobrevivir al impacto directo de un huracán, sino a la destrucción de su ecosistema después de que este ha pasado. Y claro, a las prácticas humanas. Los huracanes pueden cambiar radicalmente las condiciones de los ecosistemas, arrasando con la vegetación y derribando muchos árboles y arbustos. Esto puede reducir las fuentes de alimento y desaparecer las madrigueras. También las olas, la tormenta y los vientos del huracán erosionan la playa y las dunas, las cuales son hogar de ratones de playa, aves y otros animales. Además, es aquí donde las tortugas marinas depositan sus huevos. ¡Chale! Pobres tortugas, tanto trabajo que les cuesta poner sus huevos. Si no es por culpa del ser humano, es por culpa de un huracán. Y por último, tenemos que el aumento del nivel del mar y oleaje durante el huracán provoca que el agua del mar contamine los cuerpos de agua dulce en tierra firme. Definitivamente los peces que viven en ese estuario van a ser afectados por la sal de mar. ¡Ah, chale! Si tan solo pudiéramos detener los huracanes. No tan rápido, mi planetaria. Recuerda que los huracanes han sido parte de este planeta durante miles de años. Y aunque haya pérdidas que estén súper feas, también regulan el clima del planeta entero y llevan agua a partes del continente que no recibirían ni una gota si no fuera por ellos. Incluso hay varios animales que se benefician del impacto directo de los huracanes. Diversas especies de orquídeas utilizan los fuertes vientos huracanados para dispersar sus semillas. Las ranas de gofer y sapos de espuelas y otros anfibios utilizan las lluvias fuertes y aguas desbordadas para reproducirse. Por otro lado, los mapaches, al ser carroñeros, se alimentan de las víctimas de los huracanes. Algunos animales como osos negros y aves terrestres se benefician del refugio que los árboles caídos proveen. Finalmente, durante un huracán es común que el suelo sea removido, lo cual puede permitir a los venados alimentarse de raíces, arbustos y pastos frescos. Lo que sí está bien gacho es que usualmente el desarrollo de infraestructura humana en las costas no tome en cuenta todas estas dinámicas y destruya piezas esenciales del ecosistema para poner hoteles 5 estrellas o que orillen a las comunidades más pobres a vivir en los lugares más riesgosos. Así que ahí lo tienen planetarios. Tal vez los humanos deberíamos aprender más de la naturaleza y de cómo toda ella en su conjunto ha evolucionado con uno de los fenómenos más poderosos del planeta, los huracanes. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Gracias por vernos, planetarios. Ya saben, si les gustó este video, suscríbanse, denle like y comenten qué dato les sorprendió más sobre cómo afectan los huracanes a los animales. Queremos agradecer enormemente a todos los miembros del equipo de Planeteando que colaboraron en la realización de este video. Empezando por Héctor Hernández, quien se encargó de escribir el guión y de dirigir la intro. También queremos agradecer a Carla Torres, a Iram Carreño y a la señora que nos encontramos en la playa de Puerto Vallarta por ayudarnos a grabar esa escena. Gracias a todos y nos vemos en la que sigue.